Haciendo una mención muy importante de por qué hablar inglés, por qué estudiar inglés. Bueno, por ahí hay información en la que se dice que hablar inglés es cool. ¿Qué significa esto? Significa que es algo que va a ser de gran utilidad en las vidas de ustedes. Muchas personas, principalmente como ustedes adolescentes, utilizarán el idioma para cantar en inglés, lo acabamos de ver hace un momento, muchos otros, incluso para jugar videojuegos, otros más para empezar a tener contactos por ahí en las redes sociales como en Facebook, con otras personas del mundo. Y se van a dar cuenta de la gran utilidad que es tener el conocimiento del idioma. Sin embargo, hay también beneficios que a la larga, cuando ustedes maduren en edad y se den cuenta que tienen que buscar un empleo, pues que les va a ser de gran utilidad el uso del idioma. Particularmente, el inglés está vinculado con tener mejores empleos, un mayor nivel de ingresos y por consiguiente una buena calidad de vida. Todos y cada uno de ustedes a esta edad quizá dependen de sus padres, pero en algún momento van a querer ser independientes a obtener empleos y les aseguro que el tener la herramienta del idioma les va a dar la oportunidad de empezar a tener estos beneficios económicos que el inglés les puede proveer. Comprarse una computadora, comprarse un dispositivo electrónico, más adelante comprarse un auto, una casa, pues todo esto requiere obviamente del esfuerzo y del ahorro y el idioma inglés nos puede ayudar. Aparte de las razones adicionales, los 10 mejores lenguajes de programación están en inglés. Aprender otro idioma ayuda muchísimo a mantener activo nuestro cerebro. Sabemos que tenemos que memorizar, aprender, entonces eso activa mucho para la salud y beneficio propio y poder entrar al mundo globalizado principalmente con lo que les mencionaba de el uso de redes sociales o el internet en general. Bueno, es increíble que nosotros, siendo un país que está a un lado de una potencia, no solamente en economía, sino en tecnología y en muchas otras cosas, el país que habla, bueno, que tiene el mayor número de hablantes de la lengua inglés de Estados Unidos, pues como un país tengamos muchas limitantes en el idioma. Unas cifras muy rápidas que os quiero compartir, no lo sé si ustedes lo sabían, que menos del 5% de la población del país, aquí en nuestro país, tiene conocimientos del idioma. Ahora, tener conocimientos del idioma no es a veces suficiente. Consideremos los siguientes datos, que el 20% de la población termina nivel bachillerato, más o menos las edades de ustedes, tiene conocimientos del idioma, sin embargo, no son totales, no son completos, pues 4 de cada 100 personas consideran que pueden leerlo y entenderlo bien, entenderlo muy bien, que no son las habilidades más importantes. Hay dos habilidades más, que es el escribirlo y el hablarlo. Únicamente dos personas de cada 100 pueden hacerlo. ¿A qué se debe todo esto? Sabemos que en nuestro sistema educativo, principalmente el público, carece de ciertos puntos que nos apoyarían, que nos ayudarían sobre todo a alcanzar metas. Y es por eso que escuelas privadas como esta, estamos muy interesados nosotros en que puedan alcanzar metas a través de objetivos, como ya habíamos mencionado anteriormente. Esperemos que durante el tiempo que estén estudiando inglés con nosotros y concluyan su especialidad, rebasen estas cifras que mencionaba anteriormente. Ustedes, como estudiantes de Centro Universitario Converta, tienen derecho a algunos beneficios que vamos a exponer. Primero, tienen el derecho a tener profesores preparados. Contamos con una plantilla de maestros que saben de la ética y el compromiso de dar clases. Cada uno de ellos reciben una supervisión, por eso les mencionaba hace un momento que quizá en algún tiempo yo puedo estar en sus salones. Tenemos personal también dedicado, supervisores, que estarían haciendo visitas a sus planteles para revisar cómo es que sus profesores están trabajando y atender cualquier duda o necesidad. Por nuestro constante sistema de entrenamiento a maestros, nuestros maestros son capacitados de manera constante, principalmente para mejorar técnicas de enseñanza a su nivel de inglés y esto es el beneficio de ustedes. Quizá en algún momento los maestros tengan que abandonar sus salones un día, a lo mejor al mes, un viernes, para que ellos estén preparándose con nosotros en nuestros cursos. Por nuestro sistema de exámenes a maestros, así como ustedes ya han presentado sus exámenes cada semana, a los días viernes, también nuestros maestros presentan exámenes. Hay un calendario de exámenes para ellos, de diferentes modalidades, de tal forma que ellos se sientan también dispuestos a prepararse cada día. Por nuestro método, ya se ha mencionado hace un momento, que nuestro método, y ustedes lo saben por qué somos conversa, porque nuestro método es conversacional. Nuestro sello característico es esto. Que ustedes pasen al frente de un salón, de un grupo, a hacer obras actuales. Y en algún momento tengan la habilidad incluso de poder invitar a sus familiares, a sus conocidos, y que los vean en obras más elaboradas, los que llamamos nosotros roleplays. Ahí vemos algunos ejemplos de alumnos como ustedes, que en algún momento han presentado ya sus proyectos de fin de libro, y que tienen que pasar al frente a participar. Entonces, nuestro método está basado principalmente en enfocarnos en la preparación de ustedes en la parte oral, la parte hablada, la parte auditiva, pero también tiene el complemento de poder leer y poder escribir. Y con esto cerrar un ciclo dentro de nuestro método en el aprendizaje. Por el sistema de reconocimiento, alumnos ustedes tienen el derecho de recibir reconocimientos siempre y cuando tengan un perfil sobresaliente. Cada mes aproximadamente estarían en sus planteles recibiendo esta información y estos reconocimientos por parte de sus coordinadores. Por nuestro uso de dispositivos electrónicos, el inglés ya no es nada más el profesor y el maestro en el salón de clases y el pizarrón, sino que el inglés se traslada actualmente ahora a nuestros dispositivos electrónicos. Todo el mundo tenemos un celular y sus profesores les pueden estar dejando tareas o actividades para que ustedes puedan resolver fuera del horario de clase y tener práctica constante. Tienen derecho ustedes a recibir certificaciones. Tenemos una gama de certificaciones muy amplia en la cual ustedes cuando alcancen objetivos, de hecho ya los pueden empezar a certificar. Tenemos certificaciones por niveles básicos, intermedios y avanzados, de tal forma que certificaciones ustedes los puedan estar presentando y ya empezar a tener documentación importante y oficial. ¿Por qué es importante la documentación? Pues porque es principalmente nuestro medio para comprobar, por ejemplo, en un empleo, qué tanto estamos preparados. Somos centro oficial de certificación, pero también pueden estar presentando las certificaciones en algunos lugares con los cuales tenemos convenios. Por nuestros materiales y herramientas, nuestros materiales y herramientas nos llevan principalmente a tener un complemento en nuestro salón de clases. Como les comentaba, ya no es nada más nuestra clase de pizarrón, sino que tenemos principalmente material multimedia, el uso de los laboratorios, para que ustedes puedan tener prácticas con videos, con audio, de tal forma que complementen su aprendizaje. Por nuestro plan de estudios. Nuestro plan de estudios comprende algunos niveles que la Secretaría de Educación Pública nos obliga a cumplir y los cumplimos de manera adecuada, pero tenemos una gama muy amplia, principalmente esta parte, que son diplomados, que son uso de tecnologías de la información y la comunicación y cursos de preparación para certificaciones. En esta final columna estaríamos revisando y cumpliendo nuestro plan de estudios de la SEP. Sin embargo, tenemos un adicional, que se dan cuenta es bastante amplio, con una gran gama de cursos para que ustedes continúen su preparación. Y lo adicional y lo nuevo, que actualmente ya estamos en proceso de iniciar con una licenciatura. Ustedes no solamente pueden obtener un documento que le llamamos Diploma de Validez Oficial por la Especialidad de Inglés, sino incluso ser parte ya de nuestra primer generación de inscritos a nuestra licenciatura, con un plan aproximado de duración de dos años, en el cual ustedes podrían complementar todavía más sus estudios, perfeccionar su nivel, pero más aún tener un título universitario. Por nuestro programa de recuperación de clases, si por alguna razón ustedes no pueden atender sus clases, hay ciertas modalidades, ya sea con un profesor o en línea, en las cuales ustedes pueden ponerse el corriente y no se atrasen. Por la atención y trato de nuestros maestros, nuestros maestros son profesionales de la educación, principalmente enfocados en atender cualquier necesidad que ustedes quisieran aclarar. Tenemos un amplio programa de actividades extra-aula. Les voy a ir mencionando, o mejor dicho, se las voy a ir mostrando con algunas imágenes. Esta es una lista de las actividades en inglés que se han hecho. Y algunas de las actividades en las cuales ustedes ya van a poder participar este año. Comenzamos, por ejemplo, con actividades en las cuales los alumnos de Converta ya tienen contacto con gente de otros países. Los mandamos a exposiciones, ferias internacionales, en las cuales ustedes pueden dialogar, así como responder a una pregunta al inicio de mi participación, con personas de otras partes del mundo. El idioma nos ayuda a hacer eso. Hace un par de meses tuvimos en este lugar una actividad con alumnos que representaban delegados de las Naciones Unidas. Ellos ya no estaban ahí sentados, pasaban al frente y daban discursos como en las Naciones Unidas. Próximamente, el próximo año tendríamos una actividad igual. Con nuestro amplio programa de concursos de canto y baile, tenemos concursos en los cuales ustedes participan, cantan en inglés, bailan y disfrutan. Invitan a sus familiares y amigos. Y nuestro ya tradicional festival navideño. Llevamos 11 años haciendo este festival y dentro de dos meses aproximadamente, poco más, tendremos nuestro decimosegundo festival navideño en el cual ustedes pueden ya estar participando. Hay que tener únicamente contacto con los profesores del plantel y ustedes estarían también participando o simplemente también como espectadores. Tenemos obras de teatro en inglés o teatro profesional. Les mandamos a estas obras con las cuales ustedes pueden comprender completamente en inglés. Tenemos olimpiadas del conocimiento enfocadas ya no tanto a cantar y bailar, sino ahora a demostrar qué tanto sé el idioma. Hemos tenido cada cuatro años, por tres periodos, nuestras olimpiadas que ya se han vuelto también una tradición en el converse. Por nuestro sistema de graduación y bolsa de trabajo, principalmente, bueno, lo que vamos a hacer testigos en un momento es que ustedes puedan tener la oportunidad de participar recibiendo su documentación oficial en estas graduaciones. Los invitamos a los que puedan quedarse con nosotros a ser testigos de ello. Por eso y por todas las razones que mencionaba hace un momento, gracias por ser parte de matrícula de alumnos del Centro Universitario Converta y ojalá y no les hablemos sus objetivos, lo que ustedes ya tienen enfocado en aprender el idioma. Les repito, mi nombre es Marco Antonio Carballero y estoy a todos míos. Buen día. Gracias. 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 Gracias.